Jesús Ángel Rojo, que es un tipo que tiene la lectura por castigo, porque además de ser un excelente abogado, es también un experto en comunicación, y devora desde primera hora de la mañana a todos los periódicos, ha leído todo prácticamente lo que se está publicando en estos días acerca de esta campaña, importantísima campaña electoral y estas elecciones, y no solamente ha leído, sino que además creo que está en condiciones de adelantarnos una especie de exclusiva, una exclusiva. Sí, voy a adelantaros lo que pasó precisamente ayer, después del debate, bueno, todo el mundo sabe que ha salido publicado en Comercio, en El Plural, en Crónica Libre, ha salido incluso en libros, y todo eso lo ha recogido el distrito, pues informaciones que relacionan a la familia del candidato Espina con el cártel de Medellín. De hecho hay unas informaciones que dicen que su padre fue detenido en pasto por un narcotráfico, su tío fue detenido junto a Carlos Leder en Miami y otro tío suyo fue detenido también en Colombia. Esas son las informaciones que han salido, que lógicamente nosotros recogemos, simplemente recogemos esas informaciones. Ayer el candidato Espina se me acercó, me saludó de una forma muy agradable, con una sonrisa, y me preguntó qué él me había hecho a mí para atacarle, para publicar. Y yo, bueno, nosotros somos un medio de comunicación y recogemos unas informaciones y las publicamos. Y me dijo directamente que si le estaba atacando, pues es sudaca. Yo lo que le dije, por favor, ni mucho menos, digo, mi mujer es hispanoamericana, yo he escrito libros a favor de Hispanoamérica, creo que soy una hispanista que quiere la unión de todos los pueblos hispanoamericanos junto a España, que creo en la hispanidad, y lógicamente empezó una pequeña discusión. Lógicamente hay que decir las cosas. Yo le pregunté, pero lo que yo estoy publicando es verdad o mentira. Él la sentió, dice, da lo mismo que sea verdad o mentira, parece, ¿por qué no te metes con el resto de candidatos? Yo, estamos publicando cosas de todos los candidatos. Me parece un poco lamentable que intenten, cuando no se tiene argumentos, como siempre se saque el comodín de si eres xenófobo, si eres racista o si eres estas cosas. Y sobre todo, me parece algo fuera del lugar, porque lo que tendría que ir es a la fuente de información. ¿Quién es la fuente primaria y quién ha publicado esa información? Nosotros somos un medio de comunicación libre que publicamos unas informaciones que salen. Entonces, lógicamente, le afectan a él, pero podría afectarle a otros. Anda que aquí, único, no hemos dicho cosas de gente de todos los tipos y no nos han venido, cuando no tienen argumentos, a decirnos que si somos racistas o si somos xenófobos. Cuando el único, el único que reniega y oculta su origen es él, porque parece que le molesta que le llamen de Colombia. Yo creo que la gente tiene que mirar mucho sus palabras y sobre todo lo que tiene que dar explicaciones. Porque yo le invité a este programa, si quería venir, a explicar precisamente esas noticias y a dar las explicaciones oportunas. Porque esto es una televisión libre que no dejamos fuera a nadie. Por lo tanto, de nuevo vemos que el señor Pina, que ya en su momento tuvo ese perencance con una mujer de nuestra candidatura, a la cual le habló de malas formas, incluso le insultó, pues de nuevo intenta esas actuaciones un poco chabacanas, que pasan un poco de lo correcto cuando los medios de comunicación somos libres y publicamos lo que queremos siempre dentro del orden y la ley. Bueno, yo aquí lo único que tengo que decir es que efectivamente yo aquí ni entro ni salgo porque como desconozco completamente esas informaciones, son informaciones gravísimas las cosas como son. Es verdad que se han leído, se han publicado en el plural y en algún otro en el plural, ¿no? Bueno, en el comercio de Colombia, esto ha salido en libros, ha salido también en Crónica Libre y ha salido también en el plural. Nosotros le hemos hecho ecos de esas informaciones. Creo que es una información muy importante porque, lógicamente, es una persona que quiere ocupar un cargo público, como es decano del Colegio de Abogados, y también, pues lógicamente, hay que tener en cuenta que la campaña que ha hecho este señor, pues es una campaña con unas ingentes cantidades de dinero. Ahí lo dejo. Bueno, Miguel, no sé si quiere usted decir algo. Sí, 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 me parece además oportuno porque yo me fui, es decir, yo no asistí a ese debate o a ese encuentro verbal entre Jesús y Juan Gospina porque la verdad que tenía un compromiso, tenía que acabar un recurso que me finalizaba el plazo hoy porque los abogados estamos sujetos a plazos y si no los cumplimos le causamos un perjuicio ingente al cliente. Los jueces pueden no cumplir los plazos, incluso los fiscales pueden no cumplirlos. Los letrados de la Administración de Justicia tampoco los cumplen, pero los abogados, y aquí somos tres, si no los cumples te crujen. Y yo tenía que largarme enseguida a acabar un recurso porque hoy teníamos que visitar un gran despacho a primera hora de la mañana. Me marché. Pero luego, pues, me enteré, y no por Jesús, de ese encuentro. Yo le aconsejé a Juango, que me dijo, más o menos, no literalmente, pero sí que me indicó el cruce de palabras que habían tenido, yo le aconsejé y dije, Juango, si Jesús te ha hecho un ofrecimiento sincero de que vayas al programa, te está dando no ya el derecho de réplica, sino que te está dando una plataforma para que tú te expreses y digas las cosas. También le dije que me parece un... bueno, que el hecho de que apelase a la condición de Sudaca no me parece precisamente lo más adecuado. Pero, Juango no considera bueno para su candidatura venir. Yo creo que es un error, porque él podría perfectamente delimitar las cosas y decirlas tal como son. Pero claro, yo no mando en su... yo no soy su director de campaña, porque hasta ahí no llego. Entonces, lo digo aquí porque se lo he dicho a él espontánea y privadamente. Hace mal en no venir y yo creo que el ofrecimiento de Jesús es un ofrecimiento sincero y ya está. Aquí lo que podría decir Juango, pues es, bueno, todas esas informaciones no son verdad o lo que él quisiera no lo hace. Espero que incluso después de las elecciones, pues en algún momento, ya que no estará jugándose nada, porque o lo tendrá todo o habrá perdido, pues sí que acepte tu ofrecimiento, Jesús. Porque estoy seguro de que se lo vas a mantener aún fuera de periodo electoral. No, pues...